Música Hace casi 20 años cuando el Nintendo Wii se lanzó venía con un juego incluido cuya finalidad era demostrar lo que la consola y sus en aquel momento innovadores controles eran capaces de ofrecer y cómo estaban cambiando la forma de jugar videojuegos Este juego se llamaba Wii Sports, un título que contenía diversos deportes como son béisbol, boliche, boxeo, golf y tenis y que personalmente me trae muy gratos recuerdos al jugar con familia y amigos, sobre todo el de boxeo pues realmente creías que mientras más fuerte pegaras más rápido harías knockout o como en el béisbol te esforzabas por hacer un home run Ahora, casi 20 años después y con el Nintendo Switch llevando al siguiente nivel las bases del Wii tenemos Nintendo Switch Sports, un juego que podríamos llamar sucesor espiritual de Wii Sports y que más allá de ser un copy paste en términos generales busca hacerse de un nombre propio ¿Pero lo ha logrado? Este título como tal no tiene un modo historia ni mucho menos una campaña Es un juego pensado para el multijugador, aunque eso no significa que no puedas jugarlo solo sin embargo, su intención es disfrutarse entre 2 y 4 jugadores, o bien de forma online Nintendo Switch Sports toma las bases de lo visto en Wii Sports en muchos aspectos pero digamos que el visual es donde viene uno de sus más grandes cambios sin dejar de lado también uno de los pilares de su predecesor En esta ocasión y a diferencia de Wii Sports, Switch Sports nos llevará a disfrutar de 6 diferentes deportes y todos, a excepción del fútbol soccer, se desarrollan prácticamente dentro de una bodega abandonada que fue remodelada para lucir vintage que si bien digamos son diferentes entre sí, pues todos los deportes tienen su ubicación dentro de una misma ciudad la verdad es que no hay una diferencia abismal entre los interiores de los otros 5 deportes Comencemos con el soccer, que tiene su escenario principal como esperarías en una cancha de fútbol donde sus alrededores nos permiten ver a lo lejos el mar y el resto de la ciudad o del otro lado, una de las bodegas remodeladas donde se realiza otro deporte En el caso de Boliche, es justamente dentro de una de estas bodegas que nos deja ver cómo las personas recorren dicho lugar, principalmente a través de sus escaleras eléctricas Por el lado del Chambara, por ejemplo, estaremos parados en una plataforma en medio de una piscina y a los alrededores internos podemos observar una especie de cafetería con zonas llenas de plantas y arte Como dije, en general todas son muy similares y realmente solo sirven de adorno pues tu atención siempre estará, o debería estar, centrada en lo que sucede en el deporte que estás jugando El diseño de personajes es similar a lo que hemos visto en los avatares de Nintendo desde que el Switch se lanzó Algo que también retoma de Wii Sports es que puedes utilizar a tu Mii si así lo deseas Como adicional, existe una serie de elementos estéticos que puedes usar para personalizar tu avatar desde la ropa hasta el estilo de cabello Y si bien inicialmente las opciones son muy pocas, puedes desbloquear más mientras juegas aunque solamente en tus partidas online Cabe destacar que puedes crear a tu personaje, pero no esperes una herramienta como un RPG La música es bastante relajada y se complementa por los diferentes efectos de sonido dependiendo del deporte que juegues Ya sea el choque de las espadas en el chambara, el de la pelota en el voleibol o el de las raquetas en el tenis No tenemos trabajo de voces más allá de las que se utilizan para dar indicaciones ya sea cuando haces chus en los bolos o cuando estás jugando por ganar el set en tenis Algo que sí hay que mencionar es que algunas de las cosas decorativas del juego se ven feas, horribles Por ejemplo cuando estás jugando un deporte, digamos el fútbol A lo lejos puedes ver texturas borrosas o dientes de sierra que si bien no afectan la jugabilidad, sí demuestran que el Switch no es next gen y es algo a lo cual Nintendo prácticamente nunca le ha importado Switch Sports nos presenta 6 deportes que incluyen Volleyball, Badminton, Boliche, Fútbol Soccer, Chambara y Tenis Dos de estos ya los podías jugar en Wii Sports, Boliche y Tenis y digamos que realmente no han recibido un cambio sustancial pero también nos daremos de ello más adelante Las bases de cada deporte son las mismas que ya conoces En Badminton, Tenis y Volleyball deberás pasar la pelota hacia el otro lado y si logra caer del lado del contrincante entonces tendrás un punto a tu favor En Boliche deberás tirar el mayor número de pinos en la menor cantidad de tiros En Chambara es básicamente una pelea de espadas donde deberás tirar al oponente al agua y finalmente en Soccer debes anotar gol en la portería contraria Algunos deportes tienen modos especiales por decirle una forma Por ejemplo, en Boliche puedes permitir que se generen diversos obstáculos con la finalidad de hacer un poco más complejo el juego En Soccer puedes jugar 1 a 1, 4 contra 4 o practicar tus tiros con la correa para piernas que viene incluida en la edición física del juego Finalmente en Chambara puedes elegir con una espada normal, recargada o con dos espadas También existen juegos que podrás jugar solo con un Joy-Con o con ambos como justamente en Chambara mientras que en otros como el Soccer tendrás que jugar con ambos forzosamente Además de jugar de forma local con hasta 4 jugadores dependiendo del deporte Switch Sports nos ofrece dos modalidades online Ya sea para jugar de forma pública o solamente con amigos Estos modos de juego en línea tienen dos peros El primero es que solo es para dos jugadores máximo Y el segundo es que si no tienes una suscripción a Switch Online Pues no podrás jugar con personas reales Pero sí contra la misma computadora en un modo de prueba Como mencioné previamente Puedes obtener diversos cosméticos para tu personaje Y es justo en este modo online donde los puedes desbloquear En esencia como ya dije los deportes son básicamente lo que conoces Más allá de que puedes tener una especie de power-up Si le pegas a tiempo a la pelota en tenis o en badminton por ejemplo Mi más grande decepción fue el fútbol soccer Pues en lugar de tener como tal un juego real basado en el deporte Tenemos una especie de Rocket League pero con jugadores en lugar de carros Porque sí, tienes una pelota gigante que deberás meter en una portería gigante Qué lástima Pero al final de cuentas lo que hizo grande a Wii Sports no fue sus gráficos Ni mucho menos su realismo respecto a los deportes que incluía Era la diversión que creaba al jugar con familia y amigos Y es justamente a lo que apunta a Switch Sports Y sin lugar a dudas, como diría mi esposa Aquí se te va a ganar cualquiera Aunque seas un hardcore gamer Nintendo Switch Sports puede no ser un parteaguas respecto a Wii Sports Más allá de lo visual y de una diferencia entre los deportes Sin embargo, creo que cumple con el objetivo de ser divertido Y un pretexto bueno para pasar el rato con aquellos que no son jugadores Eso sí, utiliza la correa de los Joy-Con si no quieres que alguien suelte el control Y termine rompiendo tu TV Y también asegura de tener espacio disponible entre los jugadores O terminarán golpeándote como me hizo mi esposa Aunque ahora que lo pienso tal vez el juego solo fue un pretexto ¡Suscríbete! 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 Gracias.